Miren, lo tengo Fer Fraquelli, esto significa que ya comenzamos con la entrevista. Así es, claro. Y vamos a estar hablando de la actualidad nacional, vamos a estar hablando de los proyectos en el Senado, que en las últimas horas se conoció una auditoría, respecto a la gestión anterior de Amado Boudou, gestión y auditoría que pidió Gabriela Miquetti. Está junto a nosotros Julio Cleto Cobos. ¿Cómo le va, senador? Muy le va, un gusto. Julio César tengo. Julio César Cleto Cobos, muy bien. Cleto en honor a mi abuelo, así es. ¿Le gusta que le digan Cleto? Sí, sí, justamente la... No, mi hijo se llama Cleto, Agustín Cleto, y con mucho honor. En honor no al padre, sino al abuelo. Lo quería mucho. Yo era acá, a Villalparque, mi abuelo. Ah, muy bien, muy bien. De mi barrio, así que venía seguido a verlo. Bueno, Julio, arrancamos con esta situación que ya ha sido aprobada por el Senado, pero estaba leyendo que lo de Sturzener se había enojado por esta decisión del Central de reglamentar la subida de una manera diferente. Ayer estuvimos hablando con la gente del Banco Central, a ver si encontramos algún mecanismo de conciliación. Pero lo cierto es, a ver, que la ley que nosotros le hemos dado media sanción tiene que ver con una nueva cultura del ahorro y una nueva forma del ahorro. Lo vamos a simplificar. Si se sanciona la ley, vos podés ir a un banco y decir, vengo a ahorrar en caja de ahorro, en plazo fijo o en un título, si se quiere, en metros cuadrados, es decir, en ladrillos, en construcción. Si vos compras un metro cuadrado, a valores de hoy, promedio en Argentina 13 mil pesos el metro cuadrado, de acá 90 días, 100 días, un año, 5 años, 20 años, vos tenés que tener ese valor del metro cuadrado. Más a lo mejor un interés depende de los plazos que se tienda, pero lo mínimo es el valor del metro cuadrado. Esto significa romper por un lado con la cultura del dólar, que ha sido menos rentable inclusive que el de la construcción. Todos los análisis que hemos hecho, desde la convertibilidad hasta el 2001, desde la convertibilidad hasta el 2015, desde la salida de la convertibilidad hasta el 2015, no hay mejor inversión que invertir en construcción. Entonces, para romper con una cultura que tenemos dolarizada del ahorro, que condiciona al central en la intervención, en las tasas de interés altas, en las corridas cambiarias, hay que ir a algo confiable. Y algo que está también en nuestro arraigo cultural. Nuestro abuelo, recién hablaba mi abuelo, nuestros padres, que decían, hay que invertir, hay que tener la casa. Bueno, todas estas cosas tienen que ver con esto, pero además tiene que ver que el país, para que tenga créditos a largo plazo, necesita ahorro a largo plazo. No lo va a solucionar con créditos solamente de bancos que a lo mejor tienen buena voluntad, pero que la gente no ahorra a largo plazo. Vos andás y decís si querés hacer un plazo a un año, un plazo fijo. ¿No lo vas a tener? No, la vida se ve más corta también. Todo es conyuntura. Bueno, eso también pasa con todo, con la política, con todo. Estamos todo el día hablando de conyuntura, no hay políticas de Estado, no hay una visión de largo plazo. Bueno, y eso está reflejado en nuestros valores culturales que tenemos que cambiar. Uno de ellos es el ahorro. Nosotros acá nos imaginamos, porque esto si sale, necesita una fuerte campaña comunicacional. Yo digo similar a la que hace el Galicia, que todos los días te machaca con la tarjeta y todas estas cosas. Porque la verdad que hay que romper con algo cultural, para llevarlo a un bien cultural, donde los chicos ahorren en la escuela, donde las listas de casamiento pueden ser que te regalen unidades de vivienda, metros cuadrados, si hoy te regalan una bandeja, un cuadro. Los chicos se quieren hacer la casa. Yo, mira, los dos últimos casamientos de hijos de mis amigos, que he ido en la lista de casamiento en casa de construcción. Entonces les regalaba un juego de baño, les regalaba, por ahí te juntas, les regalaba algo más. Bueno, todo eso tiene que ver con una necesidad de demanda que hoy tienen las sociedades. Y acá se apunta, porque hay un gran déficit habitacional en la República Argentina. Porque bueno, acá esto es para destino de crédito también, todo ese dinero hipotecario. Porque por ahí, lo que hicieron generalizar, yo me opuse, perdemos el espíritu de esto. Y la unidad de vivienda va a pasar a ser una moneda el día de mañana. Las casas se van a vender en unidades de vivienda. Entonces, acá todo esto va a funcionar cuando te llevemos al país, va a funcionar bien con la inflación de un dígito. Mientras tanto, tampoco nos podemos quedar cruzados porque el país necesita vivienda. Si vos ves hoy uno de los artículos de los diarios, el sector que ha caído en el desempleo es la construcción. Sí, claro. Y lo que más reactiva la mano de obra es la construcción de vivienda. Dentro de la construcción, vos haces una obra vial, un dique, es mucho equipo, pero es poca mano de obra. Vos haces vivienda y tenés cinco personas trabajando. A eso se apunta también con este proyecto. Es que esto apuntamos justamente a dar crédito a largo plazo. Y la posibilidad, como lo contempla la ley, que los gobernadores, el secretario de vivienda, los organismos, el ANSES con el PROCREA, también atiendan un poco una tasa razonable y se dan cargo de la diferencia entre la tasa que la prestan y la variación del índice de la construcción. Porque acá los cinturones de seguridad que le tenemos que poner al ahorro son muy grandes. Nosotros tenemos dos experiencias fallidas que recuerdan todo. En el ahorro el corralito y en el crédito la 1.050 y que se ha ido transmitiendo generacionalmente. Entonces, tenemos que ir a un cambio cultural, pero con muchos cinturones de seguridad, para decirle, señores, usted va a ahorrar en algo tangible. Porque la gente la vez pasada ahorró dólar, le volvieron peso, ahorró peso, como decía mi mamá, me sacaron los ceros. Entonces, no hay una seguridad. Bueno, por eso toda la plata que está afuera. Ahora es muy interesante, y lo hablaba el otro día un poco con autoridades del Poder Ejecutivo, quizás dentro de este blanqueo haya que apuntar también, como alternativa, a la inversión en estas unidades de vivienda. Pero que van a facilitar, dar un impulso a los créditos hipotecarios. Senador, yo, pongamos el ejemplo, se aprueba la ley, yo ciudadana quiero acceder a este sistema de ahorros. ¿Cómo sería el sistema? ¿Cuáles serían los beneficios? ¿Y cuál es la diferencia en comparación con un sistema de interés común, como poner en plazo fijo? O sea, porque yo sé que va a ser más beneficioso este sistema que el plazo fijo. Mira, todos los intereses, yo te doy la evolución de los números que he sacado. Si vos tenías en interés una plata y la pusiste en el 2001, cuando salió la convertibilidad, vos te podías hacer, lo retiraste en 15 años después, el 28% de una casa. Si vos lo hubieras ahorrado en construcción en metro cuadrado, te hacía el 100% de la casa. Si hubieras ahorrado en dólares, te hacía el 66% de la casa. Y si hubiera sido ajustado por el índice de precios al consumidor, el 56%. O sea, que vos, la diferencia que tenés es que vos sabés que si ahorras un metro cuadrado, vas a tener un metro cuadrado. Si vos ponés la plata en el interés y no sabés que es lo que vas a tener. Porque hoy, ¿cuánto te dan de interés los bancos? Te darán un 20%. 25, 23, 27, depende. ¿Y cuánto te cobran cuando te dan un crédito? Un 38. Bueno, ahí está una ganancia considerable en el sistema bancario. Por eso está la diferencia. Nosotros queremos darle previsibilidad. Si vos ahorraste y te alcanza para mil ladrillos, 300, perdón, 100 varillas del 8, bueno, sabés que vas a tener mil ladrillos y 300 varillas del 8. Voy a poner un ejemplo. Está muy bien. Bueno, cortito, muy chiquito, porque me imagino que hay que cambiar esta cultura de cobrar en dólares. ¿Cómo se hace? ¿Se puede sacar un crédito para eso? Porque no le van a hacer caso. Saliendo, porque vos, a ver, hoy en día el que atesora, el que tiene una mínima capacidad de ahorro, va y compra dólares, y más ahora que lo puede comprar y que es un dólar relativamente bajo. Pero el problema es que no ingresa al sistema bancario. A los que pueden sacar, lo sacan y los otros lo dejan fuera del sistema bancario. O sí, comprando departamentos y casas. Bueno, pero claro, pero no son muchos. Y el dólar lo que tiene son los va y ven. En cambio acá es algo estable, algo a largo plazo. Entonces, ojalá que esto se apruebe. Creo que se va a aprobar. ¿En fechas? Bueno, y ahora está en diputado en tres comisiones. Está en la Comisión de Hacienda, de Financia y de Vivienda, y bueno, tendrán que sacar despacho y tratarlo. Sí, como antecedente interesante que se aprobó con mucho consenso político el proyecto en el Senado, así que esto... También se interesa, por unanimidad se traslada a diputados. Después hablamos de política. En un ratito nada más, porque ahora hacemos la pausa inmediatamente en Televisión Pública Noticias y seguimos con el Senador Cobos. Bueno, seguimos en la mañana de hoy conversando con Julio César Cleto Cobos. A ver, hay un tema planteado que es el anuncio de presidente sobre el tema jubilados, sobre el blanqueo de capitales, que todos están indicando que el próximo día jueves comienza ya a tratarse en la Cámara de Diputados, pero atención, Senador, porque a lo mejor ingresa por el Senado. Hay información que se estuvo hablando ayer por la noche, posiblemente el proyecto ingrese por el Senado Nacional. Pero bueno, lo cierto es que si ingresa por Senado o por diputados, van a tener que analizarlo ustedes en corto tiempo. Bien, viene enlatado, digamos, son tres temas. El acuerdo con los gobernadores por el 15%, el tema de blanqueo y todo punto, bueno, apunta a lograr consenso para dar solución al sistema, aparte yo diría del sistema jubilatorio, pero es un avance importante porque contemplan los casos con sentencia, los casos que están en trámite sin sentencia, para los cuales se necesita... Yo diría que para el primer caso no necesitas una ley, necesitas un decreto, pues ya tenés una sentencia firme, listo. Pero para los otros sí, porque es prácticamente un acuerdo, ¿no? Es decir, te voy a reconocer cuatro años de retroactivo y te lo voy a pagar de determinada forma, bueno, si vos no tenés sentencia, ¿por qué se lo va a reconocer? Entonces tiene que haber una ley. Y después, bueno, ¿cómo establecemos un nuevo mecanismo de actualización de ahora en adelante para evitar también futuro juicio? Y se suma el tema de la asignación universal al adulto mayor, que esto es, hayas tenido aportes o no, bueno, tenés el derecho del 80% de la jubilación mínima. Así que todas esas tres cosas están vinculadas, y bueno, va a requerir un trabajo muy fuerte en comisiones, porque abarca muchas comisiones, ¿no? Y de ahí se suma el blanqueo para tener fondos. Y se suma como parte de esto, a ver, no podemos tampoco, acá se crea una comisión, ¿no? Por tres años que tendrá que dar una respuesta al tema estructural de la jubilación, porque hoy convengamos que ya no está esa relación de cinco trabajadores por un jubilado, que a lo mejor antes había ideal, y esto hacía sostener el sistema de jubilación. Se fueron generando, hubieron sucesivos pactos fiscales, quitas de los fondos de coparticipación, transferencia de cajas, privatizaciones, ahora, bueno, está estatizado, hay que encontrar una solución de fondo. Pero, si bien se espera, por el cambio de clima en las condiciones del país, el sinceramiento de la economía, un fuerte respaldo de aquellos que quieran blanquear el capital, tampoco podemos quedar supeitados al éxito del pago de jubilados al blanqueo de capitales. Entonces, por eso hay que optimizar muy bien lo que es el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, que tiene como 750 mil millones, pero que aporta alrededor de 80 mil millones de pesos de rentabilidad todos los años, con lo cual gran parte se cubriría ahí. Y después, bueno, concentrando la administración del ANSES para los jubilados, porque el ANSES se ha sacado para vivienda, para computadora, para pensiones. Fines lo hables también, pero a costa de que se financien con los fondos del ANSES, y que no tenga toda la rentabilidad. Si vos decís 750 mil millones, el 10% son 75 mil millones, poca rentabilidad para un fondo. Cuando hoy decía acá la chica de Misiones, los intereses están mucho más que eso, los intereses solo. Entonces, imaginate si vos invertís bien en letras o en mercado de valores, es mucha más la rentabilidad que tiene que tener. Pero se lo ha utilizado de manera social bien, pero a costa de que lo financie el ANSES. Y por eso no se pagaban todas estas cosas que reclamaban los jubilados. Julio, los peronistas critican a Cambiemos, esa falta de cintura política, y por eso tomaron a los radicales, y en definitiva terminan ganando la elección. ¿Cómo está el diálogo con la gente del PRO? Siempre se la nombra a Elisa Carrió, como la interlocutora que les está marcando la cancha. O sea, usted recién me dijo que venían de reuniones y demás. ¿Cómo está esa relación? ¿O están pidiendo que se los escuche más? No, a ver, el radicalismo conduce los dos bloques, ¿no? Los dos bloques y los interbloques. Dentro de Cambiemos está Ángel Rosa en el Senado y Mario Negri en diputado. Así que la comunicación es constante. Quizás Carrió tiene la forma de exteriorizarse mucho más abierta. Nosotros tenemos otra forma quizás un tanto más prudente en expresar nuestras ideas y nuestras inquietudes, pero se las hacemos llegar. Hoy vamos a tener inclusive una reunión en el comité donde vamos a tomar postura sobre el tema de las primarias y toda la reforma electoral. Y bueno, esa va a ser nuestra postura que después consensuaremos. ¿Ustedes creen un libro sobre eso? Consensuaremos, claro, consensuaremos con... Por ejemplo, para mí, yo creo que las primarias tienen que ser obligatorias. No hay forma, porque si no... Mira, yo sé que es una carga por ahí para la ciudadanía, pero el hecho de que las primarias no sean obligatorias... ¿Por qué? Se te meten los otros partidos. Es una interna más. O sea, ya nos pasaba. En Mendoza, te pongo ejemplo, hay municipios. Mendoza tiene también primarias obligatorias. Y antes, cuando se manejaba, teníamos interna abierta, pero en interna abierta normalmente van los aparatos partidarios. Entonces, por ahí, el referente es el referente partidario y no el referente social. En cambio, cuando es obligatorio, va masivamente a votar la ciudadanía, ahí se rompe el peso de los partidos. Y además, si no se te meten los otros partidos, los otros partidos se te meten para elegir el candidato que más te conviene para competir. O sea, el peor. Yo creo que hasta podría ser... Tiene que ser más obligatorio la primaria que la elección general. La elección general es una cuestión de responsabilidad, pero requiere una madurez. Pero no quitemos la obligatoriedad de la primaria porque esto ha permitido que figuras nuevas renazcan porque tienen el consenso social. Si no, va a quedar muy sometido nuevamente a la voluntad partidaria. Bien. Bueno, adelante. Bueno, lo saco un poco del rol de legislador y lo llevo más en sus conocimientos como vicepresidente que fue. Y tiene que ver con la producción. Se ha visto noticias de productores que tuvieron que tirar sus productos por falta tal vez de una regulación, de un precio sostén. Estamos hablando también de situaciones difíciles que se viven en cuanto a la yerba mate en mi provincia, en Corrientes. ¿Usted piensa que es necesario regular los mercados? Mira, más que como vicepresidente te hablo como gobernador, es una provincia donde las economías regionales impactan como impactan en Misiones. Tener la yerba mate en Misiones, nosotros tenemos toda la fruticultura y la vitivinicultura, fundamentalmente. Hay una relación lineal con la competitividad y el éxito de las economías regionales con el valor del dólar. Y cuando se unificó el tipo de cambio y se eliminaron retenciones, se logró una buena competitividad. Pero después el dólar ha quedado, inclusive ha disminuido su valor y han aumentado los costos de producción. Esto es inflación. Entonces, hoy te diría que producto de la inflación, si llevas un dólar equivalente, estaríamos hablando de un dólar de 11.50. Entonces volvemos a perder competitividad. Pero obviamente se requieren otras cosas para darle competitividad a la economía. Es los servicios, la energía, el transporte. La distancia de transporte que tenés en Misiones a Buenos Aires, a Mendoza, a Tucumán, es carísima y es más caro que inclusive el transporte desde el barco a los puertos de Europa. ¿Entonces? Y bueno, infraestructura logística, lo que hace falta, tiempos de disminución de los trámites. Nosotros este año en Mendoza hemos padecido el tema del túnel internacional porque cuando no le va a llover, ha llovido en Mendoza más que en Buenos Aires. Una cosa, y esto se ha afectado, inclusive porque ha habido lluvia en las montañas, desmoronamiento, las montañas normalmente no tienen vegetación a esa altura, entonces se producen deslizamientos de taludes. Bueno, ahí hace falta, yo te diría más, el Estado tiene que generar condiciones de competitividad. Y la da, con un dólar competitivo, con tasas de interés bajas, con acceso al crédito y con una fuerte inversión logística. Si vos hablas con todos los productores, te piden eso, no quieren subsidio, queremos rentabilidad. Y esa es la rentabilidad que se puede aportar del Estado, una economía sana, sin inflación y bueno, con grandes posibilidades de ganar mercados hacia afuera. Julio, en las últimas horas de ayer se conoció la auditoría que pidió Gabriel Amiquetti a la Universidad de Buenos Aires, deudas de la gestión de Amado Boudou. Usted pasó por el cargo de vicepresidente de la Nación. Bueno, ¿qué opina de esta situación? La verdad que el Senado es una administración muy chica, ¿no? Son, a ver, es como una administración de cualquier repartición chica del Estado. Yo me acuerdo, eran 3.000 empleados más los 62 senadores. Bueno, lo que pasa es que se duplicó la planta, o sea, se pasó, no sé si la auditoría dice 2.000 personas de planta y 1.300, o al revés, 1.300 de planta y 2.000 contratados, igual es una barbaridad. Y encima no se abonaron, se hizo poco mantenimiento de edilicio. En un palacio como es eso, ¿no? En el buen sentido de la palabra, hay que preservarlo, hay que cuidarlo. Bueno, se pintaron las paredes, los despachos, ahora hay que reconstruir. Todavía están pintadas de blanco, ¿no? Arruinando toda una estructura arquitectónica que databa de hace siglos, o más de un siglo. Pero aparte, bueno, hubo una mala administración porque no se pagó el gas, se debía a todo el mundo los servicios, contrataciones que se realizaban. La verdad que es una administración chica que vos si tenés los recursos y lo administrabes no tenés que tener ningún problema. Y, máximo aún, no es que hubiera crisis ni problemas presupuestarios. Pero bueno, este es el resultado, no sé si corresponderá a denuncia penal, yo recién lo hablaba con vos un poco fuera del aire, porque, bueno, una cosa es mal administrativa y otra cosa es ver si ha habido algún delito. Un delito es cuando vos detectás sobreprecio, cuando ves una licitación mal realizada, que las puede haber, pero bueno, eso ya le corresponde al secretario administrativo evaluar en función de la auditoría si procede a una denuncia penal. Julio, ¿funcionario sí o no al blanqueo de capitales? No, para mí no. ¿Por qué? No, porque sería una mala señal en esta lucha contra la corrupción, es una manera... Estás blanqueando que algo hubo, porque, a ver, puede haber un funcionario que a lo mejor es funcionario de hace poco tiempo y se desempeñó en la parte privada y tiene como justificar o blanquear, pero acá hay muchos, la mayoría de los que están en política, nacieron con la política, y bueno, todo patrimonio lo ha hecho ocupado cargos públicos, que si es un patrimonio que evolucionó conforme a tus ingresos reales por los cargos públicos, no te digo que sean muy bien rentados, pero, qué sé yo, un diputado a lo mejor cobrará 80 mil pesos y, bueno, tendrá formas para ahorrar y todas estas cosas a lo largo de mucho tiempo. Pero me parece que no sería una buena señal para la sociedad. Uno de los temas que también, bueno, hoy se está debatiendo y lo vamos a debatir también en el radicalismo. Mucho trabajo, por eso lo liberamos, senador. Bueno, muchas gracias. Ha sido usted muy amable, Julio Cos, pasó por la televisión pública. Así es, muy bien, varios temas, ¿eh?, para discutir con el senador.